¿Qué tal esta banda? ¿Los has visto Mike? Nos encontramos con esta motocicleta de la marca Avento Es una Avento Phantom 150 Y el día de hoy la vamos a checar porque tiene Problemas de carga extrema Comenzamos banda Primero que nada son las menciones banda Este video estoy viendo a ti por nuestros patrocinadores Ellos te pueden surtir tu refaccionaria banda Entonces si tu tienes una refaccionaria y vos crees quien te surta Lars es tu mejor opción Ok banda pues aquí les traemos un caso muy muy interesante Ustedes saben de que yo soy Más o menos bueno en lo eléctrico No me considero experto pero pues hemos Arreglado un montón de motonetas De problemas de cargas y siempre ha sido Exitoso nunca hemos tenido una que no ¿Verdad? La cosa es de que pues Llevo dos días con esta moto Y pues nada más no mete carga Y tu te preguntarás Ah pinche piston pues métele el estator nuevo Ya lo trae No pues inténtale el magneto porque así van a poner en los comentarios Métele el magneto Ya trae magneto nuevo No pues es problema tu batería La batería está totalmente nueva No pues va a ser el arnés El arnés es nuevo Y otro va a decir No pues es el regulador Déjenme les digo que el regulador también es nuevo Por eso es de que decidí sacar la cámara Porque trae literalmente todo el sistema de carga nuevo Y aún así no mete carga Ahorita les vamos a enseñar todas las piezas Listo banda pues miren El chiste es de que el dueño me la trajo Porque dijo que crees piston Que yo ya le cambié el estator pensando que era eso Y pues no mete carga Le dije no no te preocupes Posiblemente vaya a ser el regulador o una línea Y que creen banda Que ya revisamos absolutamente de todo Y no hemos encontrado la falla Aquí como pueden observar Hasta le intenté ya poner un magneto Porque yo me imaginé Que como el otro magneto ya estaba medio madreado Dije a lo mejor esa vaya a ser la causa De que De que Pues por eso no mete carga Miren Es que Les voy a contar un poco de la historia de esta moto Resulta de que Ya ven que el estator Lleva aquí dos tornillos Ok el estator Este es magneto El estator es el que va adentro Y los dos tornillos salieron volando Y se hizo un desmadre Y el estator El viejito pues chocó aquí Pa 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 Y pues de ahí dejó de cargar Ahí se ven las marcas Entonces Yo me quedé ok Pues posiblemente sea el estator Pero luego me dijo el dueño No yo ya le metí un estator nuevo Y nada más no mete carga Ok Luego cuando checamos su estator Que fue lo que descubrimos De que El estator nuevo También estaba suelto Y creó todo este desmadre Y que pasa De que se fue a corto Porque recuerden Que el estator está con corriente Y este pues está aterrizado Al motor Y pues creó un corto Y echó a perder el estator nuevo Por esa razón Terminó con el estator nuevo Y ya está ¿no? Entonces le pusimos el estator Y nos quedamos como que Ok no mete carga Pues que vamos a hacer Vamos a ir revisando Hasta aquí Hasta este punto Aquí nos daba Alrededor de Unos 60 70 volts Lo cual indicaba Que ya estaba metiendo carga Ok Ya estaba metiendo carga Y ahí ya podíamos descartar Entonces lo que hicimos Es de que Nos movimos a A la parte del regulador Y ahorita les voy a enseñar Miren mal Aquí está el regulador Está totalmente nuevo Y revisamos hasta aquí Y la carga Nos las aventaba Aquí Ok Pero como que No era la misma carga Si yo la estaba checando Así como que Ok Allá nos da Como 70 volts Y aquí nos da Como 40 Como que había Una pérdida de voltaje Entonces bueno Dije Lo voy a dejar ahorita Por un lado De todos modos Como si está llegando volts Le voy a intentar Probar un regulador nuevo Ya que el otro Pues al parecer Todo indicaba Que estaba bien Pero de todos modos No metía carga Le meto regulador nuevo Y de todos modos No sube Más de 1280 Y todavía van a ver No sube más de 1280 Entonces pues ya nos quedamos Ok Ya trae estator Magneto Regulador Pues deben ser Las líneas ¿No? O la mejor la batería Bueno Entonces lo que hicimos Es de que Ahí tenía yo Una batería nueva La cual no se le está cobrando Nada más Todas estas piezas Son de prueba Y resulta que De todos modos No hubo mejoría alguna Entonces nos quedamos A huevo Tienen que ser las líneas Si todo está nuevo Tienen que ser las líneas Y si en efecto Empezamos a revisar Nosotros las líneas Y hicimos una prueba De continuidad De aquí Hasta allá en frente Ok Con el multímetro Y en efecto No había continuidad Eso quiere decir que De aquí De aquí De este punto Allá arriba Estaban rotos Los cables En algún punto Entonces Lo que hicimos ayer Es de que Abrimos el arnés Y en efecto Miramos que los cables El amarillo Y el blanco Que son los de carga Estaban totalmente Quemados Como que si hubiera Habido un corto ¿Por qué fue eso? Porque recordemos Que el estator Chocó con el magneto Entonces pues dijimos Ok Pues vamos a Reparar las líneas Y ya con el USB De carga Pensábamos que ya Habíamos encontrado La falla Y ahorita Estamos en el día Dos De que no podemos Entonces pues ya Reparamos las líneas Y ahora si ya Regresó la continuidad Checas con el multímetro Aquí Y checas con el multímetro Allá Y ya están las líneas Reparadas Eso quiere decir Que ya están bien Pero aún así De todos modos No mete carga Vamos a pasar Aquí con el multímetro Vamos a darle marcha Y vamos a ver Por qué no está Este Subiendo la carga Ok Multímetro En escala De volts Lo puse en 12 El voltaje De la batería Es de 12.72 Ahora vamos a echarla Andar Y vamos a ver Que tanto sube En vez de subir Oye Pinche gallo Último En vez de subir Bajó el voltaje De 12.72 A 12.60 Y algo Entonces Eso es el problema Que estamos Desde ayer Descubriendo Tratando de ver Que chingados Madre Está pasando Esta madre Yo creo que ahora Si wey Ya es momento De hablarle al padre Wey Porque ya Esta si va a quedar Si está Está poseída Aquí tenemos Dos opciones Le podemos hablar Al padre Que le eche agua Bendita A ver si se le saca A Chamuco O se lo sacamos Nosotros Nos hacemos Un brujo de Catamaco Un brujo de Catamaco También nos hace falta Pues esa es la situación Manda Entonces Pues si trae todo El sistema De carga Nuevo Y no mete carga Que chingados Esa es la cuestión Entonces lo que vamos A hacer ahorita En la mañana Yo me paré Y estaba pensando De que O sea Me trajo esta madre Vuelta y vuelta Estaba pensando yo De que era el magneto ¿No? De que Porque ayer No se lo había cambiado Entonces yo dije No, pues lo voy a intentar El magneto Y falló Y Las líneas Ya tienen continuidad Entonces No sé Ahora Lo que estaba yo pensando Y mi teoría Es de que bueno Encontramos solamente Una pista de evidencia Que vendría siendo Los dos cables quemados Los que reparamos aquí Y ya tenemos continuidad Lo que antes no teníamos Pero será Acaso de que Si exista continuidad Pero no fluya La electricidad ¿A qué me refiero? De que a lo mejor El cable tiene Diez hilos Y esté nada más Un hilo bueno Y por ahí Por ahí no pueda Pasar toda la electricidad ¿Será el caso posible? No sé Banda Pero me voy a dedicar A abrir todo el arnés Hasta que encuentre la falla Porque yo estoy seguro De que vamos a encontrar La falla aquí en el arnés Que vamos a ir abriéndolo Todo esa pinche serpiente Y a ver si encontramos Cables rotos o algo Porque pues ya me sacó De onda este Jala Entonces los técnicos Van a romperle Sus hinchos Vamos a abrir Todo el arnés De aquí hasta enfrente Y vamos a revisar Otra vez las líneas A pesar de que la ciencia Dice que Que ya tiene en continuidad Yo todavía Como que no estoy muy seguro Ok Banda Allá mueve la mano Allá enfrente Héctor Que se vea Ahí está Héctor está allá Y nosotros lo que vamos a hacer Es de que Vamos a checar continuidad Este Vamos a tocar primero Los 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 terminales Aquí para que se vea Si ven como hace VIP Ahora voy a checar El cable de aquí Hasta allá Si tiene continuidad Debe de sonar Ok Ok Ahí está Ahí está Ahora voy a checar El amarillo También debe hacer VIP Eso quiere decir Que el cable está bueno De aquí hasta allá Y eso es lo que nos sacó Donda De que ok Ya chinga Pues está El cable entero Quiere decir que Las líneas están bien Están sanas Porque si no No hiciera el VIP Si estuviera roto Pero yo lo que estoy pensando De que a lo mejor No tenga todos los cablecitos Entonces pues vamos a darle A su madre Bandita Está Abriendo Héctor Ahí ya abrió En esta zona Pero estamos pensando En una manera Más fácil De diagnosticar esto Porque si no Es pelar todo el cable Le digo que Pienso yo Y no me van a Dejar mentir Los que son más pros Que yo Que checando Primero Tomando una lectura De cuánto Tiene de resistencia Un cable Si estoy en lo correcto Va a tener más resistencia El cable Que está mucho Ok Ahora Aquí ya Puse yo Las puntas Para medir Cuánta resistencia Tiene un cable De ese calibre Y no tiene resistencia Absoluta Miren A veces varía Uno A veces varía Dos Pero casi no tiene resistencia Entonces Si yo Según yo Ahorita no sé La verdad No sé Voy a intentarlo Según yo Si pongo Por aquí mi punta Y mido acá Y tiene más resistencia Quiere decir Que en este tramo Por ahí va a estar La falla Porque a lo mejor Tiene menos hilos Y va a crear Más resistencia Allí Entonces pues voy a intentarlo Banda La verdad No sé si vaya a funcionar A lo mejor Eso es un pendejas Que estoy diciendo Pero pues igual Igual le quedan Miren Banda Ya estamos checando Línea por línea A ver que es lo que sucede Con esta moto Lo de menos es Ah mira Aquí acabas de encontrar Cosas Están todos pegados ¿Verdad? Si Ah si Están me desmadreados Bueno Regresando al tema Estamos checando Línea por línea Y les voy a explicar Por qué Banda Lo de menos es De que yo creo Que cualquiera Les viera Dicho Sabes que te cambio El arnés entero Y me quito de broncas Y ya Pero a mi me interesa Saber por mi conocimiento Que es lo que sucedió Ahora Hasta aquí Donde están estas cintas Hasta aquí Fue donde Cambiamos nosotros Las líneas Que encontramos Quemado de aquí Para allá atrás Hasta acá atrás Encontramos quemado Entonces pues Reparamos Las líneas ¿Verdad? Ahora De aquí para acá Se ven sanas No se ven mal Se ven cables normal Y A partir de que las reparamos Ya comenzó a A meter un poco de carga Pero No sube tanto O sea De hecho es casi nada Entonces ustedes ven El cable pues está Completamente normal Pero lo que voy a hacer Es de que Voy a ir checando Hasta qué punto Se chingó Porque miren Aquí te estoy encontrando Más evidencia De que algo está mal Y yo creo que Si estamos en lo correcto Si ven Esto no es de nosotros No es de ahorita Así está como Cuarteado el cable Y en varios lados Entonces estas líneas Las vamos a tener que Reemplazar Nada más quiero encontrar En el punto donde Está el quiebre O la falla Entonces Ahorita voy a ir tomando La resistencia Pues para ver si estamos En lo correcto Y te les digo Si encuentro algo Algo bien Miren aquí Anda Se ven Y nosotros No había manera Que supiéramos Que esto también Estaba más allá Porque abrimos Hasta cierto punto El arnés Y hasta ahí Se veía Normal Ok Y chequen En varios lados Yo creo que es aquí Héctor Ya viste Miren Si Ahí se alcanzan A ver Cuanto cable Tiene Pues ahí si se puede Dice que está conectado No we Si Ahí si ven Están los cables Entonces pues No sé Ahorita Cualquier cosa Si de todo el mundo No la encontramos Vamos a reemplazar Las líneas De aquí Está allá Y ya con eso Debería de estar Metiendo carga Vamos a A ver banda Vamos a Realizar la pendejada Que se me ocurrió De tomar la lectura De un cable bueno Y tomar la lectura De un cable Madreado Escala de ohms Supone que ohms Mide que Resistencia Entonces pues Vamos a ver Si estoy bien Vamos a tomar La lectura En el cable Blanco Ahí ya está Y Héctor está Ahí estás bien ¿Verdad? Si Ok Tenemos de resistencia Punto Cuatro Y en el otro Marcaba ceros O uno Ese quiere decir Que este tiene Un poco de resistencia El cable blanco Ok Ahora vamos a pasar Al cable Amarillo Está cable amarillo Estás cable amarillo Ya Si Esto Este tiene 176 De resistencia Se quiere decir Que si Se puede tomar La lectura De un cable Ah bueno Que es sorprendente Te diría Cañal Oh Oh god Oh god Eso quiere decir Bueno acabamos O sea si podemos Tomar la lectura De un cable Acabamos de confirmar Que el cable amarillo Es el del pedo O sea que si cambiamos Vamos a cambiar los dos Pero vamos a cambiar Nada más ahorita El amarillo Porque según Esto nos indica Que el cable amarillo Tiene Un chingo De resistencia Entonces si cambio Solamente la línea amarilla Con eso va a volver A funcionar Según San Google y yo Pues todo falla Todo falla Pero pues bueno Vamos a hacer la prueba Banda Entonces vamos a Cortar este cable Este es el de la falla Y solamente vamos a Reemplazarlo Miren Miren Aquí lo que encontramos Y todo esto está Dentro de la net Banda No había manera Que nosotros Por eso yo creo Que tiene más resistencia Si a huevo No miente El pinche multímetro No me ames Entonces no le hice Un pinche cortazo Mira Ahí está también La falla Va Despégalo Ya está Entonces vamos a Cambiar este banda Aguanten los 10 segundos Para ustedes Y como 30 minutos Para nosotros Ya les enseñamos Listo Pues ya Reemplazamos Esta línea Y esta Que son unas Quemadas Hasta allá arriba Y que pasó Nada No mete carga Neta No es mamada Nada más Vamos a calárselos Para que vean Que Ya está aquí No mames Qué pedo Esta mansita Ya lo tratamos De todo Ah pues no Está No No está conectado Me espantes Cabrón Quédame Venga acá Ahí así Ahorita nos vamos a Estener la cámara Ay no mames Ya había dicho Yo Qué pedo Ok Si si Se nos olvidó El paso más importante A ver Vamos a Entonces línea Repara Siempre verifiquen Esos Pequeños detalles Y ahora vamos a Calarle De aquí A acá A ver si puedo Porque estoy grabando Con la mano Ahorita tenemos 12 Con 65 Dale No wey No Estamos No Vete Cargas Verga A ver Espérame Como que Si quiso subir De repente Espérame A ver Cañal Agárralo Ahí el multímetro Oh Cielos Este video Ya está Haciendo Demasiado Largo Y ya ven Así Estamos Desde ayer 12 1270 Dale Bueno La diferencia Es que ahora Ya mete carga Pero Como que No toda la carga Si Como que Falta Algo Por ahí Que No logro Entender Que Si No Le hace Falta Otro Que Más Podemos Intentar No Sé Voy A Voy A checar También Las Líneas De Allá Para Acá Questa Que Encuentra La Solución Para Que No Se haga Tan Largo El Video Voy A Intentar También Cambiar La Línea Roja Es la Que Alimenta Allá Y Si Estaban Quemados Dos Que No Te Dice Que El Tercero Este También Internamente Quemado Aunque Se ve Perfectamente Bien Pero Pues La Cosa Es de Que Ahí Dice En ese Aparato Que No Mete Toda La Carga Con Pedas Y Levantó Trece Debe Estar Metiendo Como Los Catorce Pero Ahora Más Sorprendente Aún Ya Le puse Una Línea Desde Aquí Esta Roja Hasta Allá Arriba Y Que Pasó Mejoró Pero Subía A Trece Y La Descaré Te Levantamos Para Que Vean Cuanto Subía Ahorita Ya Ya Encuentré La Falla Ahorita Les Voy A decir Pero No Más Fue Un Pedísimo Y Cuánto Le Tenemos 12 12 84 Dale No pasa De De 13 60 Y Mi Quisita Se Cae No Pasa De 13 60 Entonces Ya Mente Carga Ya En este Punto Te Dirías Ya 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 Está Metiendo Carga Yo Sé Que No Que Todavía Le Falta Más Que Todavía Le Falta Más Y Lo Vamos A Comprobar Ahora Aquí Lo Que Estoy Haciendo A pesar De Que Estoy Viendo El Cable Verde Que Está Íntegro Recuerden Recuerden Es Hay Cuatro Cables Involucrados Que Es El Verde El Rojo El Amarillo Y El Blanco Entonces Los Cuatro Tienen Que Ver Con La Carga Es Muy Posible Que Los Cuatro Se Hayan Quemado Y Que Por eso Es De Que Esté Dando Estas Latas Cada Que Le Ponemos Un Cable Sube El Voltaje Está Mejorando Entonces Ahorita Lo Que Dice De Que Estoy Mandando Tierra Directamente Desde Acá Abajo Y Chequen Ahora Si Ya Esa La Última Línea Entonces Tienen Que Cambiar Todas Las Cinco Líneas A pesar De Que Los Cables Se Ven Íntegros Las Cinco Líneas Están Mal Ok Vamos A Checar Allí Aguantan Estoy Muy Emocionado De Que Encontramos La Falla Ok Dale Osea Ya lo vieron Ustedes Banda De Que A veces No Es Tan Sencillo Como Parece Este Nosotros Somos No Expertos Ni Los Mejores En Electricidad De Motos Banda Pero Tampoco Somos Güey Eso Sabemos Arreglado Muchisimisimisimas Motos En Cuestión De Lo Eléctrico Y Es Algo Que Yo Entiendo Así Sé Del Tema Muy Bien Pero Creo Yo Que Si Tenía Que Topar Algún Día Con Una Que Se Me Pusiera Loca Y Esta Fue La Que Se Me Puso Loca Entonces Pues Ya Tomos Yo Es El Nuevo Padre Que Saca El Pinche Chamuco A Integro A Pensar De Que El Multímetro Marcaba Continuidad Ustedes Ya Vieron Que De Todos Modos Las Líneas Internamente Están Mal Aunque Se Vea El Forro Que Está Como Nuevo Ustedes Ya Lo Vieron De Que Todas Las Líneas Se Vean Integras Pero De Todos Modos La Falla Es Evidente Ya Ahorita Reemplazamos La Última Línea Que Fue La De La Tierra Y Con Esa Mejoró Más Entonces Empezamos Reparando Una Línea Empezó A Subir El Voltaje Pero No Pasaba De Los Trece Reemplazamos La Otra Línea Porque El Multímetro Nos Indicaba Que Estaba Mal Fue Cuando Empezó A Pasar De Los Trece Pero Aún Así Eran Trece Diez Y Algo Así Reparamos La Otra Línea Y Así Cada Que Íbamos Reparando Pues Iba Mejorando Las Cosas Hasta Que Reparamos La Última Que Era Tierra No Pensaba Que Por La Tierra Iba Dejar De Cargar Pero Miren Hoy Aprendemos Otra Cosa Más Y Yo Creo Que Ustedes También Entonces El Día Que Se Pongan Locas Y Que Se Les Meta Chamuco Venganse Con La Banda De Chau 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 Alright Chau 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 Chau